Hola, soy Nilton Navarro y estas son las 10 herramientas que te harán triunfar en Instagram. OnlyPult. Te ayuda a programar tus publicaciones, tanto fotos como vídeos, directamente desde el ordenador, sin necesidad de aprobarlo desde tu móvil como en otras plataformas. Stories IG. Esta herramienta sirve para descargar las historias de Instagram en tu ordenador. Solo necesitas poner el nombre de la cuenta y descargar la historia, pero por favor recuerda, ser responsable con lo que descargas y recuerda ser ético. FollowFree. Te ayuda a detectar quién no te sigue o a quién seguir. También te dice qué cuentas de Instagram están inactivas y te invita a dejar de seguirlas. Hyperlapse. Ayuda a estabilizar los vídeos y a modificar la velocidad de reproducción para lograr un efecto de timelapse divertido. Con ella puedes recortar el vídeo grabado y eliminar aquellos frames que no te encajen o que no te gusten. Repost. Esta aplicación te permite compartir publicaciones que te hayan parecido interesantes en otras cuentas de Instagram, pero dándoles el crédito del perfil original. Es como si hicieras un retweet de Twitter. Magisto. Es una aplicación de edición de vídeos muy práctica y completa. Puedes agregar imágenes de stock y música a tu edición. Su uso es muy simple e intuitivo. Es ideal para hacer ediciones rápidas de vídeos. Follower Check. Con esta herramienta analizarás cuántos seguidores inactivos o dudosos tienes en tu cuenta u otra cuenta de Instagram. De esta manera podrás ver el número de fakes o bots de cualquier perfil. Metricool. Con esta herramienta podrás analizar el comportamiento de tu cuenta y de tus seguidores. También podrás ver las estadísticas de tu crecimiento y alcance de tus publicaciones. Keyhole. Sirve para medir el impacto de tus campañas. Con solo introducir una palabra clave, hashtag o URL, Keyhole hará el seguimiento del mismo tanto en Instagram como en Twitter. Boomerang. Una de las apps más populares de Instagram con la que puedes hacer vídeos en loop. Casi como un GIF. Con Boomerang seguro que haces vídeos muy divertidos. Estas son las 10 herramientas que te harán triunfar en Instagram. Os dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Si tienes alguna duda o quieres recomendar más herramientas déjame tu comentario. Si os ha gustado el vídeo dale like, manita arriba y os invito a que se suscriban al canal. Nos vemos en unos días en el próximo vídeo.